¿Qué tal, míster? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hace dos días el equipo conseguía una victoria importante en el Bernabéu y ahora sin apenas tiempo para nada mañana tiene otro duelo importantísimo contra uno de los rivales directos en esta liga. Una realidad sociedad que solo ha recibido un gol en contra en su casa en siete partidos y siete partidos en casa en los que además no conoce la derrota. Yo le quería preguntar qué le dicen estos números, a qué suena todo esto. Un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene mucha calidad, defensiva, muy bien organizado. Es un equipo muy fuerte, encantado de jugar, de tener este examen ahora en un estadio fantástico. Intentaremos de hacer, como siempre, lo mejor de ganar. ABC, Tomás González. Buenos días, Anderador. Buenos días. Los periodistas no hacemos más que machacarle con preguntas sobre las retuaciones como si fuéramos expertos. Le hago una pregunta directa y objetiva. ¿Antonio Pintus, el preparador físico, le ha dado algún sentido, alguna alarma en este capítulo? No, alarma no, alarma no. Estamos evaluando cada partido, la condición física de los jugadores. Hasta ahora no tenemos alarma. Hasta ahora, hace poco tiempo que casi toda la plantilla está lista, preparada. Hoy ha vuelto Bale a trabajar con el equipo. No va a estar en la convocatoria, pero creo que la próxima semana estará listo para jugar. Ceballos está empezando a entrenar solo en el campo. Entonces, casi toda la plantilla está en una buena condición física. Y después, hay los jugadores que juegan más, que... Donde tenemos que tener el foco, el focus, pero hasta ahora todo bien. Veo al equipo bastante bien. También el entrenamiento de hoy, no he visto cansancio. ¿La sexta, José Luis Sánchez? Pero de verdad, cambio. He mirado un poco la estatística. El único partido que hemos jugado con el mismo once, dos partidos seguidos, fue el partido contra Shakhtar. Afuera, el partido contra Barcelona, que es donde no he cambiado el equipo. Después, algunos cambios siempre lo hemos hecho. A veces ha jugado, no sé, contra Granada. Ha jugado Mariano contra Lelche. Ha jugado contra Osasuna, Camavinga. He alternado mucho los laterales, Rodrigo Asensio. He alternado mucho... De Corbacal con Vázquez. Ha jugado Mariano contra Elche. Marcelo contra Elche. Entonces, algunos cambios lo he hecho. José. Sí, buenos días, míster. José Luis Sánchez para jugones de la sexta. El comentario de que tenemos que poner el foco en los que más minutos están teniendo. Eso va en relación a las rotaciones, a los cambios y a lo que pasó en la segunda parte frente al Athletic Club. Fue una cuestión física y si considera que mañana, teniendo en cuenta que viene el Inter y el Atlético de Madrid, es el día para introducir algún cambio más. No estamos pensando en el Inter y el Atlético, porque no son los partidos más importantes. Ahora hay un partido que va a ser competido contra Real Sociedad. El foco es ahí. Voy a poner la mejor alineación para ganar el partido contra Real Sociedad. Si Garzimiro no se ha jugado porque pienso que nos va a ayudar para ganar el partido, no pasa nada. Si tiene la tarjeta o no. Se va a ser amonestado Garzimiro, se va a jugar. Ese amonestado no va a jugar contra Atlético. No pasa nada. Cope Melchor Ruiz. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Se está hablando mucho de la rotación. Estás diciendo que está el equipo bien, que no notas ningún síntoma de cansancio. Has hablado, evidentemente, que eso lo has repetido un once en dos ocasiones. Y has hablado de los laterales, de los extremos, en el centro del campo con cuentagotas. Pero la gran preocupación es esa, en el centro del campo. Casemiro, Kroos, Modric. En nueve días estaréis tres partidos donde os jugáis gran parte de la Liga y de la Champions. En la Liga con un rival directo y en la Champions para ser primeros de grupo. Ese centro del campo, conforme estás hoy, conforme has visto cómo se han recuperado, ¿Casemiro, Kroos, Modric pueden jugar esos tres partidos seguidos? No lo sé. No lo sé. Hoy tengo que pensar, Casemiro, Modric y Kroos, ¿pueden jugar el partido contra la Real Sociedad? Esto tengo que pensar. Y lo voy a pensar. No, ya estoy ya pensando. Y me lo voy a tener hasta mañana. Porque puede ser que mañana Modric duerme mal, no se levanta bien, se siente cansado. No lo meto. Es claro. El Mundo, Abraham Romero. Hola, Carlos. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Al segundo equipo de la Real Sociedad le entrena Xavi Alonso. Sí. Jugador al que usted ha entrenado. Le quería preguntar por él cómo le veía como jugador de cara a esa faceta como entrenador. Y preguntarle también que los mejores entrenadores o los entrenadores que ahora mismo domina un poco el fútbol europeo y la liga española son centrocampistas. Usted también, Zidane también. ¿Tiene algo que ver esa posición con el hecho de luego dar el salto a entrenador? Y vea algún jugador de su plantilla actual con opciones de dar el salto luego al banquillo. Es claro que uno que ha jugado en el mediocampo tiene más ventaja porque habitualmente el mediocampista tiene que ser un jugador físico con calidad. Tiene que meter juntos muchas calidad que son también tácticas de ver bien el juego, de posicionarse bien. En este sentido, Xavi Alonso fue uno de los más grandes mediocampistas que he tenido. Muy inteligente, con un pie fantástico, una profesionalidad extraordinaria. Se tenía que apostar sobre un jugador que, a ser entrenador, habría apostado sobre Xavi Alonso porque el juego como jugador lo entendía muy bien. Mediaset, Álvaro Montero. Chao, míster. Buenos días. Buenos días. Ayer en París, Kylian Mbappé, el jugador del París Saint-Germain, presentó un libro en forma de cómic de su vida. Era autobiográfico y venía a decir que cuando era pequeñito quería jugar en el Santiago Bernabéu, vestir la camiseta de verdad del Real Madrid y decía que algún día lo iba a hacer. ¿A usted como entrenador del Real Madrid todo esto qué le parece? El sueño de un niño. ¿Qué opinión tiene usted? Que los niños tengo que perseguir los sueños que tienen. Yo tenía el sueño de jugar un día en la sería y lo he cumplido. Javier Erraez, Cadena Cero. Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenos días. Hola, buenos días. Javier Erraez, de la SER. Yo le quiero preguntar por Eden Hazard. Le hemos preguntado mucho durante las últimas semanas, la gastroenteritis. Afortunadamente ya parece que el tobillo está bien, pero le seguimos sin ver. Pasan las semanas, los meses, no sé, ¿qué pálpito tiene usted? Si es un jugador que se puede algún día jugar en el Madrid y se puede aproximar al futbolista que vimos en el Chelsea y en la selección belga. Bueno, su opinión. Mi opinión es que Hazard todavía no ha hecho lo que todos esperan de hacer. Yo creo que lo puede hacer. Ahora está bien. Está en la plantilla, físicamente está bien, se está entrenando bien. Puede jugar los próximos partidos. Juanma Sánchez, Radio Nacional. Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vicente del Bosque dijo que si volviera a ser jugador le gustaría parecerse a Busquets, a Sergio Busquets, el centrocampista del Barça. Si usted fuera jugador actualmente, si pudiera tener 25 años mañana y volver a jugar, ¿quién le gustaría parecerse? Gracias. Buena pregunta. Bueno, por cierto, no un mediocampista. Un delantero centro puede ser, no sé, lo tenemos aquí. Me gustaría ser Vinicius, por ejemplo. Me gustaría ser Benzema. Me gustaría ser, no sé, Alain, por ejemplo. Un delantero centro que marca muchos goles. Lo que me ha faltado en mi carrera son los goles. Mario de la Riva, Diario Bás. Hola, míster. Buenos días. Buenos días. Vienen de jugar contra el cuarto de la Liga, contra el Sevilla el domingo pasado, entre medias el Athletic. Ahora afrontan dos partidos contra los dos equipos que les persiguen en la clasificación. Les podrían dejar a diez puntos. ¿Cree que estos dos partidos pueden ser decisivos? ¿Lo afrontan como una final? ¿Cree que puede dejar ya una distancia insalvable con sus rivales? Muchas gracias. No, no. Creo insalvable, no. Son partidos muy importantes. Es verdad que tenemos ventaja, pero es verdad también que tenemos un partido más. La Liga está totalmente abierta y va a quedarse abierta desde hace mucho tiempo. Si lo hacemos bien en estos dos partidos, claro, se puede tener ventaja que tú puedas administrar en el futuro, pero no creo que va a ser así. Como he dicho antes, esta me parece una Liga muy igualada. Ahora, sobre todo, por los partidos que veo, por los partidos que nosotros jugamos, que son siempre muy igualados, va a ser una partida igualada, una Liga igualada hasta el final. Televisión Española, Andrés Rubio. ¿Qué tal, mister? Buenos días. Buenos días. El hecho de que se esté hablando mucho estas últimas semanas de las grandes actuaciones, de las grandes paradas que está haciendo Courtois, de que tenga que intervenir mucho el portero, ¿es un toque de atención para el equipo? Gracias. Siempre, siempre un toque de atención al aspecto defensivo, como he dicho, es muy, muy importante. Courtois nos ha salvado en estos dos partidos, lo ha hecho muy bien. Es verdad que por esto, por esto, en estos últimos cuatro partidos hemos encajado un gol en balón parado, y esto es un autogol contra Granada, por el resto, con Courtois, con la actuación de Courtois defensivamente fuimos bastante sólidos. Fernando Burgos, sonda cero. Fernando, despertate. Despertate. Ahora, ahora sí. No, no, no. ¿Es muy pronto para ti? No. No, no, me levanté a las nueve. No, no, no. Casi como usted. No llegué a Valdelevas de milagro. Bien. Le quería preguntar, es verdad que nos ha dicho ya todo lo que ha rotado, los jugadores que ha puesto, pero si miro los primeros 20 partidos, Casemiro 18 de 20 titular, Benzema 19 de 20 titular, Vinicius 18 de 20 titular. ¿De verdad tiene recambios para estos tres jugadores? Si ocurriera alguna circunstancia con ellos, ¿no tendría el Real Madrid un problema en esas tres posiciones? Sí, el recambio lo tenemos por estos tres. Es verdad que estos tres, en mi personal opinión, sobre todo los dos delanteros, lo están haciendo muy, muy bien. Marcando muchos goles, teniendo una buena racha y una buena dinámica. Cuando un delantero marca goles es difícil de quitarlo para evitar de romper esta dinámica. Por Casemiro es un otro tipo de discurso, porque Casemiro es, como puedo decir, el balance de este equipo. A veces el equilibrio que él puede dar en esta posición es muy, muy importante, casi como marcar un gol, casi como salvar un gol de Courtois. Ahora, atrás de Casemiro hay jugadores muy, muy buenos, con mucha calidad, porque puede ser Camavinga que puede jugar ahí, puede ser Blanco que puede jugar ahí, pero todavía no tienen la experiencia que en este momento tiene Casemiro. Yo creo que en el futuro, no hablo, en los próximos partidos se puede dar esta posibilidad también a Casemiro de descansar, teniendo en cuenta esto, que los jóvenes aportan mucho entusiasmo, mucha energía, pero todavía no tienen la experiencia que tiene Casemiro en esta posición. Esto es la razón por qué estos tres han jugado más que otros. Gazzetta de los Sports, Filippo Ricci. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarte, mañana hay otro partido importante en Italia, a las 6, el Roma-Inter. ¿Quieres saber si tu día te permite verlo o si lo verás después? ¿Y cuál de los dos partidos es más complicado de cara al partido del martes en Champions? ¿A las 6? No, no, no tengo tiempo para verlo, el partido. Inter lo está haciendo muy bien en este momento. Roma ha tenido un poco más de problema, porque la Roma creo que es en un momento de transición. También Mourinho ha llevado mucho entusiasmo ahí. Inter es un equipo que en este momento es más completo. ¿El otro cuál era? No hay otro. Inter y el vuestro. ¿Cuál es el partido más complicado entre el Roma-Inter y el Real Sociedad de Real Madrid? Por cierto, Real Sociedad de Real Madrid. Por cierto. Colte V, Sergio Girante. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que le quiero preguntar es, para los que somos un poco más mal pensados, si sucedió algo en Granada con Isco porque no ha calentado en los tres siguientes partidos, y si cuando usted abre la puerta que puedan salir futbolistas, mete a Isco en ese grupo. Si ha pasado algo con Isco, te lo voy a decir, no es que tengo bien a esconderse, no ha pasado algo, si he tenido una bronca, bronca se dice, con Isco, no la he tenido, de verdad. No ha calentado en los últimos tres partidos, porque los partidos estaban así, estábamos ganando los tres, no voy a poner, si tengo que hacer un cambio, quitar un mediocampista que está cansado, no voy a poner a Isco si tenemos ventaja en el resultado. Por esto no ha calentado, porque en los últimos tres partidos estábamos ganando y necesitaba meter un mediocampista más defensivo, antes que he puesto a Camavinga, a Valverde, no a Isco y no a la delantera. Si no tenemos ventaja en el resultado, voy a poner o un otro delantero, o un mediocampista más ofensivo, o un lateral más ofensivo. Si estamos ganando y necesitamos defender, tengo que meter otro tipo de característica, por esto Isco no ha calentado, ninguna bronca con él. Últimas dos preguntas, Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Le quería preguntar por Vinicius, en los dos últimos partidos de Liga, contra Granada, le vimos que se marchaba al vestuario hablando con el árbitro, como diciendo, conmigo siempre es lo mismo, se quejaba de la agresividad de Monchu. Contra el Sevilla también vimos que tuvo algún rifirrafe con Montiel. Quería preguntarle si tiene la impresión que los rivales ya conocen la forma de jugar de Vinicius, si van a por él para frenarle, y si usted tiene que hacer algún tipo de labor psicológica con Fius para que no entre a ese juego subterráneo. Yo creo que los jugadores más fuertes, tengo que tener en cuenta que van a tener una observación especial contra un rival, esto es bastante normal, yo creo que las actuaciones que han hecho los rivales contra él fue una actuación correcta, es verdad que la entrada del jugador de Granada era un poco agresiva, manada especialmente grave para mi opinión. Es claro que por el hecho de lo que está haciendo ahora, la marca es un poco más especial que lo normal. Manada de grave o peligroso para su integridad. Última pregunta, marca Juan Ignacio García Ochoa. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Contra el Sevilla, el Madrid que dejó a balón parado, contra el Athletic también le remataron bastante. No sé si han detectado que el equipo está sufriendo últimamente en esa faceta y cómo se puede mejorar. Gracias. Los últimos partidos hemos sufrido, tiene razón. Tenemos que mejorar el posicionamiento, creo. Los primeros 15, por el hecho de que no hemos encajado el gol, lo hemos hecho muy bien. Hemos sufrido un poco de mala suerte porque el gol que ha marcado Rafa Mir fue un bloque de Mendía, ha militado. A veces esto puede pasar, pero es claro. Creo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bastante bien, también porque Courtois nos ayuda mucho en el balón alto porque sale bien y no tiene miedo a salir. Sí, pero se puede siempre mejorar. Muchas gracias. Gracias.